ya ya no ahí está ahora sí uy 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 un gran son popo venga eso el pervillo no está haciendo un gran son popo usted está viendo ahí así que aquí seguimos disfrutando, vamos a disfrutar del café aquí en la cuevona solo este por el asiento el asiento del puo lo que pasa es que miren el asiento del puo el del carro miren lo que pasa es que es el pozo miren el asiento que lo ponemos cuando no acabamos de camisa yo le voy a echar más no le voy a echar miren el video espérame lo que pasa es que es el pozo del café no es el café otro vaso otro vaso y era este como dos la crana esta llena ya le quedó limpio ya ve ahí le voy a quedar la basura ya 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 todos los otros quito ya la azúcar la azúcar no me caí no el pozole el pozole mira gracias por tu culpa para hacer su cuerpo para allá echarle azúcar con el agua lo vamos a pelar así en la gota a que lado se inventó a ustedes le di las motas no 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 William no la tiene ya no a mi no le he dado no la hayan quemado no la hayan quemado vaya vaya ahí está ya de cuatro manos no recuerden que quieres tomar el café tiene el pozole vamos a ver ve no lo voy a quitar aquí le pones el café aquí le pones el café ahí puedes ponerlo por eso le quiero quitar le pones agua que quiero tomar no va a alcanzar le pones la tripa ahora que te alcancen el café y la azúcar así que tienes que estar cuidándolo no va a regular a alguien si hombre pero es por los pero yo ahí te di los cafés es por los eso si que ha abusado ahí si pero la gente en la basura le trago la polla los cafés le den a Leone y usted oye ya le echo más de besar es que el Nelton me le echo una cucharadita le faltan dos ay que rico está bueno ahí el pan ahí viene una cobre francés el pan el pan vaya a sacar una bolsa negra no va a sacar los hilos de la Claudia aquí hay dos bolsas el de la tienda el pan de la tienda el pan de la tienda hay que en un andalos hilos pero eso no lo queremos ahorita el pan de la panadería no el pan de la panadería la panadería no va esas orejas ahí es que usted quiera y la oreja carcañal te gusta dulce o te gusta no pues así como está diga lo que es bien no te vayas a emocionar que entonces te va a caer que bonito la verdad estar aquí mire en este lugar no no normal normal así que mire por acá seguimos disfrutando de un rico café como ustedes pueden estar viendo y vamos acá mire viendo también ese paisaje de lo que es la lluvia la naturaleza y los árboles nos vamos a comer eso si si mas los vamos a inflar puras vejigas los vamos a poner y gas yo no quiero estar puras vejigas ahi ahi le pueden sentar es de uno de los caldones de la claudia ahi le pueden sentar le va a abundar el trago que le topa así ahi le va a abundar y le preguntan como estaba aquí era que tenía un rojo y no se puso el polvo se hicieron lo que pasa lo que pasa es que le hicieron el año pasado Nelson ella estuvo anotado Nelson porque vio los rojos y dijo este esta rico vio vio denle a claudia vio 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 entonces pausa y volvemos ah no te falta ya me echaron azucar en mi si tómalo ahorita porque si no se va se va a heladar con la llena yo quiero las caldas en vez de café café de palo otra 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 que rico que rico delfina come precioso yo pensé que yo pensé que iba a decir para usted a usted no le voy a dar que rico hay solo donas que gruesas son estas donas este claudia mas bien grande adonde las mando hacer a donde las mando hacer a donde las mando hacer ahi en pajanería usted sabe que yo las hago tus cosas este claudia a las piedras para un también vale oye la risa la risa la risa cabra mira te vamos a mandar al club de las cabras Allí se queda bien. Quirrún, quirrún, quirrún. Ahí viene mi cabrita. La cabeza. Bicha. Vaya tenés que... No hombre, pero ahí está el agua. Ponerle así iba y no pudo. Mucho le pesa. El que dio un solo, dejó ir. ¿Y cómo llevaba las dos? Las dos de un solo, por eso. Chistando, ni a mí me dolió. Va que sí. Lo que pasa es que vos tenés... Tenés... Lo que pasa es que tenés esponjas. Todas, todas rojas. Al ataque mi valiente. Valiente. Valiente cuchillera. Ya imagino que... Vamos a poner ahorita. Y te voy a enseñar. Ni sabe de qué estamos hablando. El pan. Cuando venían los marcadores. Al ataque mi valiente. Valientes. O sea que nosotros va... Le decimos a... Le decimos a... Le decimos hasta aquí, por ahorita. Pero vamos a regresar, ¿verdad? Así que, bye bye. Bye bye. Adiós. Adiós. Adiós.